La noche que termina, acabamos de velar y se acabó nuestra labor, la, 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 la. Somos cuatro gusanitos que cantamos sin cesar a media voz esta canción, la, 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 la. Aunque el tiempo sea malo, vigilamos con tesón, cantando así a media voz, la, 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 la. Yo soy el que toca el pito cuando veo a algún ladrón, supondo así con decisión. Yo soy muy amante de noches bellas para soñar y poder cantar a las estrellas. Yo soy el que pongo el orden en nuestra jurisdicción con rectitud y con rigor. Antes que venga la aurora tenemos que despertar a un gallito dormilón, terminando así nuestra canción.